Sí, señor, no nos equivocábamos. Me parece que todos los aficionados intuíamos que iba a haber distintos cambios, muchos cambios en el once titular, pero con un planteamiento muy reconocible a lo que es la idea de Pellegrini. Si lo llevamos directamente a la pizarra táctica, podrán ver ese 1-4-2-3-1. Muy interesante esa zona que hemos puesto, ese rectángulo amarillo, porque por ahí es donde el equipo de Robert Moreno intenta siempre tener superioridad numérica. Luego lo veremos en el once titular que saca hoy el mister rival, pero con Monchu, con Aloms, es muy importante que esa zona la tengamos bien cubierta. ¿Cómo lo quiera hacer Pellegrini? Pues empezando por lo más importante del Betis, la profundidad. Profundidad que nos dan los laterales. Por la banda izquierda, doble profundidad, la de Alex Moreno y la de Cristian Tello. Profundidad y amplitud. Es muy importante que el Granada sufra por ese lado. Veremos quién sale hoy de inicio en el equipo rival. Seguramente sea Arias, pero amplitud y profundidad. Mismo perfil. Banda contraria, banda derecha. Aquí está la principal novedad, Bellerín. Y lo que Bellerín le va a aportar al Betis es algo muy parecido a lo que hacía Emerson. Es no solo la amplitud y la profundidad, sino que Rodri pueda abandonar la banda y meterse en ese rectángulo. Superioridad por dentro. Seguramente veamos a Bellerín constantemente acometiendo esas subidas para que Rodri genere superioridad. Superioridad con Guido, con Carballo y también con Fekir, jugador con libertad absoluta. Luego, a la hora de atacar, tenemos la amplitud que estamos comentando. Tenemos la llegada de segunda línea. Y este doble pivote lo decía Pellegrini con Juan Bustos hace poco aquí en este plató. Distintos perfiles. Guido es pivote defensivo. Su misión es cortar y robar para dar rápido el pase. La de William Carballo, box to box, de ida y vuelta. Creatividad y, sobre todo, surtir de balones a estos medias puntas. A Fekir y a Rodri. Una defensa hoy con dos perfiles muy distintos. Víctor más posicional, táctico zurdo, buen golpeo en largo. Y Bartra, velocidad para las contras. Me parece Isidro que es un once muy competitivo en las dos áreas. Ya dos viejos conocidos nuestros. Un equipo que va a salir, sobre todo, a quitarle el balón en la zona media a este Granada. El once del Real Betis Balompié. El análisis de Jesús Botello. ¿Qué te parece esa alineación, Pierre? Guardameta, Aarón, el robe de Moreno. Sí, puede ser la principal novedad. Había un poquito de insistencia por parte de la prensa en Granada sobre si va a jugar Massimiliano, el del Sporting de Portugal. El último fichaje así empieza. 1-4-3-3. Interesante este planteamiento porque es el mismo que utilizó ante el Rayo Vallecano. ¿Qué le está sucediendo a este Granada? Que reciben muchos disparos en contra, tanto con el 3-5-2 como el 4-3-3. ¿Dónde va a intentar solucionar ese problema el míster rival? Pues en el centro del campo, tanto con Gonalón como con Monchu. Atento al ex del Girona, ha cedido la pasada temporada del FC Barcelona, fichado por Pep Boaba. Y también con Montoro, un tridente en el centro del campo para meter bastante cemento. Lo decíamos en la previa. Es por ahí donde el Granada va a intentar arrebatarnos el balón. Pero con la idea de ser muy, muy vertical. Es un equipo que las transiciones, si puede, las realiza en una velocidad de crucero. Arriba tiene tanto a Machís como a Suárez. Y atentos a Soro, el futbolista ex del Zaragoza. Pertenecía al Real Madrid y lo fichó la pasada temporada de Granada. Atento porque se espera mucho de este chico, uno contra uno. En definitiva, Isidro, un once muy competitivo. 1-4-3-3. Lo decía ahora en esta previa el míster rival. Conoce perfectamente a Pellegrini. Pellegrini, por supuesto, también conoce perfectamente a este Granada. Bueno, pues la alineación también del Granada confirmada. Compañeros, un Granada. A Granada.